¡Dasha! 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 ¡Venga prepárate que nos vamos a... ¡Caballa! No me apetece ¡Venga mamá! ¡Que nos lo pasaremos súper bien! Jugaremos a la pelota y el agua y habrá un montón de perritos tomando el sol Dije que no A ver papi, no te enfades ¡Yo no estoy enfadado! No quiero ir a la playa porque hace un calor que como me dé el sol un poco, ¡me echamos con tera! ¿Y el viaje en coche contigo puede ser? ¿Divertida? ¡Una tortura! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Yahú! ¡Así que... ¡Te quiero quedarme en casa tranquilita! ¿Qué más quieres ir a la playa, eh? ¡Pues entonces la playa vendrá a ti! ¡Tengo mal presentimiento! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... En el reto de hoy! ¡Dasha tendrá que pasar por el pasillo en el cual se irá llenando de arena! Con cada nivel de dificultad, la arena aumentará ¿Será Dasha capaz de superar el reto de la playa dentro de casa? ¡Papi! ¡Estás loco! ¡Loco de verdad! ¡Mira que montar una playa dentro de casa! ¡Vaya! ¡A la perrita Dasha le da miedo a la arena! ¿Como? ¡Ahora mismo paso! Bueno... puede que me lo tome un poco con calma ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! ¡No hay tanta arena como pensaba! ¡Esto es super fácil! ¿Quieres más arena? ¡Toma más arena! ¡Madre mía! ¡Pero si esto parece una playa de verdad! ¡A ver! ¡Se me hunden las patitas! ¡Pero sigue siendo super fácil! ¡En este nivel te pondremos las cosas un poquito más difíciles! ¡Jejeje! ¿Eh? ¿Qué son esas cosas? ¡Oye! ¡Esto es agua! ¡No vale! ¿Ahora cómo se supone que voy a pasar? Dasha, en las playas hay agua ¡Se siente! ¿Será tramposo? ¡Venga! ¡Que te doy un premio si pasas este nivel! ¿Un premio? ¡Pillio, carrerilla y... ¡Sí! ¡He superado el reto! ¿Eh? ¿Papi? ¿Pero dónde se ha metido? ¡Pam! ¡Esto sigue en vida! ¡Vaya! Creo que el reto era una excusa para disfrutar de la playa ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja!